Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Barlovento y el mundo llora de nuevo por la muerte de un cultor. En esta oportunidad le tocó a Alcides Llamosas, un curiepero ejemplar en sus cantos, un gran cultor. Rendimos tributos a Alcides Llamosas, que en paz descanse. Para mi dolor y si me lo pides en un arredor, debajo la luna y debajo el sol.